Linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Compáciles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser cumpleaños Le venimos a cantar Salve pues, muchas felicidades